Bueno, Bahiano, te voy a dar un beso. Claro que sí, cómo no. Porque ya te lo di fuera de cámara, pero que vean el amor. La gente sabe que nos queremos. ¿Cuántos años? Montones. Imagínate, 32 de carrera y en ese interín nos hemos cruzado. Y yo hace 20 y pico que estamos hablando de música y de nuevas canciones. Seguimos en pie. ¿Y seguimos en pie? ¿Qué discazo? ¿Te lo dije fuera de cámara? Sí, me lo dijiste y lo noté sincero. Así que eso me parece tremendo. Discazo, porque fuiste, bueno, el título del disco lo dice, fuiste al punto. ¿Algo que uno puede creer que te sale fácil o no? No, todo tiene su trabajo. Nada es fácil, realmente. Nada es fácil. Y más también con tantos años en el escenario, 32, quinto disco como solista, viste. Todo también seguir proponiendo. Hay expectativas, sabés que te van a escuchar, que te van a juzgar. Sí, no, más allá del jugamento es que vas a estar proponiendo cosas nuevas que siempre, al haber tenido todo un historial tan mayúsculo como el que tuve, es como que siempre está, viste, la ver. Y ahora, ¿qué va a proponer con tantos años? Pero la verdad que salió un disco súper fresco, con invitados y demás. Los temas son de una misma etapa compositiva, hay cosas del pasado o composites. Hay una canción que se llama, no quiero verte partir, que era una letra que yo escribí para Farruko. Porque uno de la banda que tengo en Miami, un amigo músico, es guitarrista y se llama John Paul, y es productor de Farruko. Y estaba encerrando el disco de Farruko, me pidieron una canción para él. Se la escribí, pero por cosas de tiempos de comodidad. No llegó. Quedó fuera y fue a este disco. Es la única que estaba... Cosa vieja. Cosa vieja. Que no era tan vieja, tenía un año atrás. Bueno, y después, las demás te encerraste. Las tenías. Lo demás empecé a componer con un ukelele y con Matías Zapata como productor. Y empecé a pasarle por audio de celular, ideas y demás, y ya letras armadas. Y empezamos a trabajar desde ahí. Trabajamos seis meses, desde marzo, buscando sonoridades y demás. Y tenía muy en claro que quería un quinto disco y que sea un disco de reggae. Y era también algo que yo quería hacer. De reggae hecho y derecho. Sí. Y aparte ya había estado recorriendo el universo. Por eso te digo que hiciste algo, entre comillas, simple, concreto y directo. Y sorprendió más que si hubieses hecho un disco de lo Pink Floyd. Porque venías volando vos por distintos caminos. Yo venía buscando, mirá lo que era Ray Mago, lo que era Noma, lo que era Celebremos. Eran daristas diferentes. Pero ahora es como que dije, vamos a volver a casa un rato. Y realmente la recepción por parte también de la escena del reggae fue importante. En este disco también participa un amigazo como Escucho. Está Cucho Parisi. Escucho Parisi, Fidel Nadal. Fidel Nadal. Rochi Garzabal. Rochi viene de otro palo, pero me encantó la voz que tenía. Era una canción que se llama Exactamente y me gustó. Quería que haya una voz femenina ahí. Y entre tanto escuchar, una vez Matías me manda grabado ya la voz de Rochi. Y digo, ¿y quién es? Es Rochi Garzabal. Yo la tenía de nombre, pero no la tenía tan presente. Y me sorprendió muchísimo. Fabricio Rodríguez en armónica. En el último tema del disco que se llama Si supiera. Bueno, y la base era Gonzalo, bajista de Cafres. Y el Tate, baterista de... Una selección nacional de reggae. Y después fue Johnny Monty. Mi banda también participó. Johnny Monty participó. Y bueno, la verdad que el resultado fue súper óptimo. Porque en el primer momento que iba escuchando cómo se iba dando todo. Y con la simpleza que se iba dando. Y con la particularidad que se venía dando. Dije, no, este es un buen disco. A ver, y en cuanto a lo letrístico. Yo siempre, hay muchas letras tuyas que las denomino... El Bahiano escribe es la tristeza que se baila. Porque por momentos hay cosas de pérdida, nostálgicas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede? Es raro, es difícil. Porque habitualmente la pérdida, el desamor, se tiene que hacer con una música melancólica. Yo soy un guionista más universal. Yo a veces escribo también para lo que veo. Hay autobiografía también. Bueno, a mi manera yo voy. Es muy autorreferencial. Eso ya es algo más... Está dejando claro algo ahí. Sí, pero en la general. No está puntualizado en nada. En la vida. En la vida misma. Yo creo que ya tengo 56 años. Mi manager dice que quiere que tenga 52. Pero no lo va a poder lograr. Entramos a Wikipedia y lo cambiamos, ¿viste? No, por eso. Lo podemos cambiar ahí. Pero nada, hay muchas cosas que son introspectivas. Pero con respecto a las letras, más allá. Es un guion universal. A cualquiera le puede llegar a pasar esto. En lo personal sí hay cosas autobiográficas. Pero generalmente no son los desencadenantes para canciones. Vos sos una esponja. ¿Te gusta...? Sí, soy una esponja. Te gusta ver y retratar. Y retratar, exacto. Si no soy un cronista como Andrés, pero me hago mi lugarcito. Totalmente. A ver, ¿cómo sentís que estos temas van a ingresar a tu lista de temas en vivo? ¿Por qué? Va a haber un merengue ahí, no divertido. Hay un merengue. Para armar, ¿no? Sí, más que nada por la persona que está bajo el escenario o los promotores mismos, que siempre tienen esa necesidad de que vos hagas lo que la gente realmente conoce en profundidad. Yo creo que de este disco hay fácil seis canciones que van a ingresar. Hay dos que son un hit, porque te digo, estoy en la radio de rock nacional. Total, y a mi manera yo voy, son los primeros dos cortes. Esos están instaladísimos. Para mí los otros cortes son Sola con Fidel, mortal. Exactamente con Rochi, puede ser una muy linda canción de radio. Mañana poco. Pero no necesariamente... ¿De vivo? Que pueda ir en vivo, ¿no? Porque me parece que tiene su... De hecho, Rochi me invitó a su presentación ahora local acá en Palermo, que voy a ir también a cantar esa canción con ella. Pero... Pero digo, por ser un reggae tan directo y clásico, con Noma, con tus discos anteriores, donde fuiste por otros géneros. Sí, yo ahora... Va a ser un show ecléctico. Sí, igual yo ahora lo que estoy tratando de hacer es aunar la sonoridad para empatar con Original Roots. Que todo venga para acá. Todo. Y obviamente va a haber canciones que a lo mejor dejaré de tocar ya, ¿no? Por más que haya gente que pida esas canciones. Tengo que hacer una evaluación. La banda para sería tocar La Tres Amadas. La misma, sí. Benja López Barrio, Ramiro López Naguila en guitarra, Johnny Monti en el bajo, Tropi y Fortuna en los vientos, y Matías Zapata se suma a Las Chapas. Me imagino que ahora en verano seguramente La Costa... Arranco en enero, en el 8, en Mar del Plata. Y Capital y Gira Nacional. Marzo, abril, con varias sorpresas. Vamos a estar haciendo presentación ya en vivo y con posibilidades de grabarlo para tener un disco en vivo también. Claro, algunos clásicos viejos. Sí. ¿No? Sorpresitas. Ahí también está la reminiscencia de la Big Band también para que se grabe. Has hecho cosas, ¿eh? Has hecho cosas. Entonces quiero ponerla toda en la misma, en el mismo paquete. Me parece brillante. Se te ve Bárbaro Baiano la verdad arriba. Se están comiendo sandía todos los días. Bárbaro y aparte, esto también es la muestra, ¿no? Esto ayuda. La música ayuda. Más que la muestra ayuda, es verdad. La música ayuda. Ese es el motivo. La música ayuda. Y es algo que es parte de mi vida y es mi vida y todavía disfruto de hacer. Se te ve bien, como te decía, y la música lo demuestra. Original Roots, discaso. Más que recomendable. Muchas gracias. Entra directo y no se te va más. Muchas gracias, bebé. Nos vemos el año que viene para hablar de la gira y todo. Obvio. Te quiero. Estás más que invitado, ¿eh? Obvio. Vente. Ahí estaré. Nos vemos.